Bueno, buenas tardes. Como sabéis, precisamente el día de hoy se cumplen 100 años de la publicación de la teoría de la relatividad de Einstein, de manera que hay que agradecerle que tuviera bien publicar su teoría justo 100 años antes de que nosotros hiciéramos esta reunión. No me cabe una duda que fue por eso. De cualquier forma, un año más celebramos esta reunión de directores, que es previa a Navidad, como siempre, a final de año, para comentar, para informaros de distintos temas, intercambiar opiniones y contestar a las preguntas que sepamos contestar. Es una de las dos reuniones plenarias, por llamarle de alguna forma, que tenemos al año y la última tuvo lugar a primeros de julio. Y en estos, yo creo que prácticamente es quitando agosto, no más de cuatro meses transcurridas, hay algunas cosas importantes o nuevas que comentar y otras que, siendo importantes, también están más ligadas al día a día de estos últimos meses. Por ello, intentaré seguir una agenda… ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? En la que, en una primera parte, hablaremos precisamente de estas informaciones y comentarios sobre cuestiones nuevas de estos meses o resultados, incluyendo tanto el tema CORA y el tema del estado del contrato de gestión. Después, la vicepresidenta de Investigación Científica hará una intervención para explicaros el tema de los grupos. Y, en tercer lugar, a mí me gustaría hacer un balance de lo que han sido estos cuatro últimos años. Intentaré que sea un balance rápido para dar paso a un tiempo de comentarios y preguntas por vuestra parte. Sabéis que, como siempre, detrás de este acto está el acto de entrega… No como siempre, llevamos tres años sin hacerlo, pero lo hemos retomado, el acto de entrega de insignias, el homenaje a los trabajadores del Consejo que cumplen 25 y hasta 50 años se puede trabajando en el Consejo. Y, como eso tiene lugar a las siete, pues a las seis y media me han dicho que a ver si lo podemos desalojar para prepararlo. Bueno, de manera que, en principio, tenemos dos horas y media y espero que eso dé tiempo a esos cuatro puntos. Bien, voy a empezar con el primer bloque, el de los resultados, las cuestiones nuevas de los últimos meses. En primer lugar, comentar los resultados de la oferta de empleo público relativa a los investigadores distinguidos del año pasado. El año pasado sabéis que teníamos 17 plazas. Esta que aparece ahí es la distribución de esas 17 plazas. No son plazas, son contratos. Sabéis que son contratos permanentes, estables. La nueva figura de investigador laboral permanente. Y esta fue la distribución que se adoptó en que hay tres áreas que tienen tres contratos, hay otras tres áreas que tienen dos y hay otras dos áreas que tienen uno. Las oposiciones a estos contratos, las pruebas para hacer estos contratos, acaban de terminar hace una semana o diez días las últimas. Algunos tribunales no han mandado todavía la documentación y todo ha transcurrido sin incidentes mayores. Al ser plazas laborales, los suplentes quedan en la lista de espera. Eso es importante saber. Como sabéis, el Consejo sometió ya hace tiempo, ya hace meses antes incluso del verano, una propuesta de borrador de lo que era el estatuto del investigador distinguido a función pública vía la Secretaría de Estado. Y eso no se ha aprobado todavía. Eso está en un va y viene entre la Secretaría de Estado y la función pública y no hay estatuto. Por lo tanto, eso genera algunas dificultades, que me interesa que las sepáis, como otras cosas. La principal dificultad es que han finalizado los procesos de selección sin que se haya aprobado ese estatuto, que permite definir cómo es el contrato. Y el segundo problema que eso lleva consigo es que el contrato que se haga ahora mismo, aunque sea con carácter provisional, pues habrá que hacerlo de forma que no perjudique a la forma final que adopte ese tipo de contrato cuando ese estatuto o el estatuto que resulte de la discusión, pues queda aprobado. Como consecuencia, hay unas dificultades específicas que se refieren a las retribuciones, que se refieren al sistema de seguimiento. Recordaréis que hay definidos, por lo menos propuestos, un sistema de seguimiento de los resultados de los contratados, pues cada dos años o cada año, cada cinco años para poder pasar a un nivel o para poder promocionar. Había también, tampoco sabemos nada sobre las causas y las formas de extinción del contrato, las capacidades o no de traspasar mediante pasarelas de la figura laboral a la figura de científico titular o de investigador de plantilla. No hay nada de eso por el momento. Por eso le digo, resumiendo, el problema que tenemos es un problema que ya hay aprobados y que no hay una figura definitiva. Por lo tanto, tendremos que ir con cuidado a la hora de definir el contrato, porque va a ser forzosamente, va a tener una naturaleza provisional. Mientras tanto, pues como es natural, urgimos todo lo que podemos al sistema SEID y Función Pública para que finalmente se produzca, pues esa aprobación del estatuto correspondiente. Decir por último que en la oferta de empleo público del 15, como aparece también ahí al final, tenemos otras 18, una plaza más, un contrato más. Sabéis que corresponden a un paquete de 25. El año pasado se aprobó 25 en la oferta de empleo público para toda la Secretaría de Estado, para todo el Ministerio, este año también y el año que viene también está anunciado tras 25. Nos llevamos 17, nos hemos llevado 18 este año y yo aspiro a que el año que viene, pues pueden ser otras tantas. Siguiente punto, y hablando de personal, es el de la convocatoria de plazas de la oferta de empleo público. Os recuerdo algo que ya ya sabéis, ya sabéis, porque ya lo comentamos en julio, las plazas que tenemos libres y de promoción de profesor, de investigador, de científico, titular, de técnico, superior y especializado. Eso totaliza como plazas libres 124, que si las sumamos a las 100 de promoción y las sumamos a los 18 investigadores distinguidos, pues totalizan una oferta de 292 plazas para el Consejo, de las que 161 son de nueva creación, es decir, es para meter una persona nueva y el resto es para promoción de personal. De esas plazas están ya lanzadas, lo sabéis, en BOE, las de investigadores de las tres escalas, científicos, titulares, investigadores científicos y profesor. Y quedan pendientes de lanzar, pues las promociones internas de las escalas de investigación, los técnicos superiores y los técnicos especializados, tanto libres como promoción, los investigadores distinguidos, que hemos comentado antes, y laborales libres y de promoción, que ahí ni siquiera somos nosotros los que podemos decir nada, pues tenemos que esperar a que Función Pública haga la convocatoria para todos los que hay en la Administración. Bien, en cuanto al detalle, ya os he dicho que las plazas, las que se han convocado, las oposiciones de las plazas de científico titular se celebrarán, según indicación del Ministerio, entre el 1 de mayo y el 30 de junio del 16. Ya se acaba de cerrar el plazo para presentar la solicitud de concurso y la distribución de plazas es la que aparece allí por áreas. Así están distribuidas las 100 plazas entre las áreas. Las de profesor de investigación de turno libre también aparecen allí. Son dos y van las dos al área 2, al área de biología, una al Instituto de Neurociencias y otra al Centro Andaluz de Biología, el de Desarrollo. Y los investigadores científicos, que son más, son cinco me parece, son cinco, esos van al Centro Nacional de Biología, una al Instituto de Química Avanzada de Cataluña, otra a Química Física Rocasolano, va otra, al Pool de Ciencias del Mar de Barcelona, Andalucía y Vigo, va otra, y a Inteligencia Artificial, va otra plaza de investigador científico libre. Y las promociones internas, que ya os comenté, que se distribuirían por áreas de acuerdo con la proporción de los que en un examen basado en sexenios que tienen que tener, pues se pudieran contabilizar en cada una de las áreas, pues el resultado final es el que aparece también ahí. Cuatro al área 1, ocho al área 2, siete al área 3, siete al área 4, siete al área 5, cuatro al área 6, cuatro al área 7 y seis al área 8 para investigador, bueno, no os lo voy a decir porque lo tenéis ahí todos los que son de investigador y de profesor en promoción interna. Bien, el siguiente punto, que también trata de personal, se refiere a la convocatoria de promoción de empleo joven e implantación de la garantía juvenil. Y ahí sabéis que manejamos dos convocatorias o dos fuentes de este tipo de contratos. Una es la propia, la convocatoria del Mineco Seidi, y otra es la propia nuestra, porque en su momento fuimos contactados por el Fondo Social Europeo, por el Ministerio de Industria, para pedirnos que fuéramos nosotros también agente, en este caso, para distribuir estas ayudas del Fondo Social Europeo. Como consecuencia de eso, nos podemos presentar a las de Seidi, a pesar de que en algún momento, al principio, hubo alguna discusión que pretendía que ya que teníamos la nuestra propia, no tuviéramos derecho a presentarnos a la general, pero finalmente aquello se aclaró relativamente pronto. Y, pues sí, tenemos derecho a presentarnos a la de Mineco Seidi, de manera que en la de Mineco Seidi, donde se ponen en juego 1.347 plazas o contratos de este tipo, nos hemos llevado una cuota de 210 contratos, lo que significa un 15% de todos los que hay puestos en juego. Estos divididos entre lo que son grupos 1 y 2, es decir, titulados, superior es titulación universitaria, y el grupo 3, que es de formación profesional. Sabéis que son técnicos, contratados dos años, y además con un programa serio de formación. No es no serio, sino que tiene que ser serio. Y para eso, pues, los centros habéis tenido que enviar propuestas de programas de formación, es decir, cuántas personas podíais acoger para formar en un determinado perfil. Bien, pues, ya digo que tenemos 210 por ahí repartidos en un número igual prácticamente para lo que son los universitarios y los FP, 109 para los universitarios y 101 para los de FP superior, y tenemos que publicar ahora la convocatoria para el proceso selectivo, y eso será en los próximos días, de manera que inmediatamente se empezará la evaluación, y el objetivo es que puedan estar trabajando a primeros de febrero ya en los puestos. Convocatoria CSIC. Convocatoria CSIC, sabéis que esta se convocó un poco más tarde porque no había todavía seguridad en todos los extremos. El día 2 se publicó la convocatoria para cubrir, en nuestro caso, 475 ofertas del mismo tipo, exactamente igual, solo que nosotros los dividimos en un grupo de 175 para titulados universitarios y 300 para formación profesional. Ahí pusimos más en formación profesional que en titulación universitaria, bueno, porque esa era la percepción de unas mayores necesidades. El 21 de octubre se publicó el listado provisional de 22 excluidos, el 3 de noviembre finalizó el plazo de subsanación, y a fecha primeros de noviembre, la situación es que tenemos, de todas estas 475 ofertas, tenemos 93 vacías. Hay cero candidatos en 93. Es decir, por el momento no saldrán porque no ha habido candidatos bastantes. Eso no excluye que seguramente el año que viene podamos repescarlos de alguna manera. Tenemos también otro grupo de candidatos que son únicos para una serie de ofertas que hay, de manera que si por la razón que sea no son juzgados adecuados, es otra plaza más que integra ese pool de 93 que hay. De cualquier forma, en este momento lo que hay son 1.022 admitidos y 330 excluidos. Todavía se reciben algunas con retraso subsanaciones que pueden estar todavía en el plazo. Y aquí también se pretende que el proceso permita la incorporación de los seleccionados a partir del 1 de febrero. Bien, el siguiente punto que también se refiere a personal son los resultados del proyecto ConFuturo. Ya sabéis, acordáis, lo hemos comentado varias veces, proyecto ConFuturo que lo que trataba era de una colaboración público-privada en que se pretendía y se ha conseguido que la empresa privada financie los proyectos, contrato incluido, de jóvenes investigadores creativos capaces de plantearse objetivos de alcance y desarrollar proyectos que se refieran a retos tecnológicos y sociales que sean originales, que sean innovadores y que den respuesta a demandas científicas. Bien, ahí tuvimos cerca de 300 solicitudes, contratos guión proyectos y se han seleccionado 14 que trabajarán hasta tres años con un contrato de hasta tres años con una dotación algo mayor a 50.000 euros al año en centros del Consejo. La financiación, como sabéis también, pues viene de ocho empresas y hace, yo creo que fue hace dos semanas o tres semanas, pues tuvo lugar el acto oficial de entrega de credenciales a los 14 seleccionados, a pesar de que están ya desde el 1 de septiembre trabajando ya, integrados y hasta el momento a satisfacción por todas las partes en cada uno de los centros que lo reciben. Los 14 proyectos, además, han resultado que se refieren precisamente a esto que buscábamos al principio, a retos sociales, retos tecnológicos con novedad. Hay cuatro proyectos que tienen que ver con el área de salud y van desde el cáncer hasta la piel artificial, pasando por enfermedades inflamatorias. Hay otro grupo de tres proyectos que se refieren al medioambiente, como el secuestro del CO2, con generación de combustibles limpios por energía solar y con almacenamiento eficiente de energía. Hay otros tres que se refieren a aspectos en los que España tiene el liderazgo industrial, como es el patrimonio cultural, como es la calidad de los aceites, y el tercero me parece que es sobre cultivos subtropicales. Y después hay cuatro proyectos que se refieren también a aspectos industriales de distinta índole, incluyendo alguno que se refiere a sensores de alta precisión para control térmico en misiones espaciales. Ya el mismo día de entrega de esas credenciales ya se anunció la segunda edición, entonces esperamos que a lo largo del año siguiente podamos volver. Y el dato esperanzador, aunque por supuesto es mínimo, es que antes de que se anunciara esa segunda edición, simplemente con la publicidad que se ha hecho de todo lo que se ha hecho hasta ahora, pues ya ha habido alguna empresa que se ha acercado, sabéis que esto lo gestiona directamente la Fundación del Consejo, se ha acercado a la Fundación para decir yo también quiero la próxima vez. Bueno, pues a ver si es verdad que otros más se apuntan a ese programa. Siguiente punto, se refiere a algunos datos sobre contratación. Os recuerdo lo que hemos hecho en contratación, en tres palabras, hemos dividido la bolsa de contratación en tres bolsines, uno que se refiere exclusivamente a los contratos de obra y servicio, por obra y servicio, pero en este caso hemos extendido, antes estaban solamente los grupos uno y dos, ahora están los grupos tres y cuatro, y ese es uno, un bolsín, otro bolsín es los contratos predoctorales y otro es el contrato en prácticas. Y de haber dividido los bolsines, la bolsa en bolsines, pues se sucede que es mucho más claro, mucho más eficiente, porque no tienen que competir unos con otros, con distintos criterios, y eso lo que hace es darle mayor dinamismo. Además, ya sabéis que las condiciones de elección de la bolsa, bueno, lo hemos hablado ya la última vez, pues imponen que haya cuatro meses de parón, se llevan más de 24 meses en los últimos 30 meses, en ese instituto, y en otro instituto pueden perfectamente ser contratados, y además solo afecta a los contratos de obra y servicio, no afecta a los contratos en prácticas, eso no afecta a los contratos predoctorales, no afecta a los Ramón y Cajal, y no afecta a los contratos fuera de convenio. Y estamos, además, y esta es una novedad, estamos intentando eliminar la imposibilidad de figurar en bolsa, sino antes de haber acabado el contrato. Ahora mismo, a lo mejor ya se tiene idea de empalmar un contrato, que sea empalmable con otro contrato, y, bueno, pues tiene que acabar el primero, y tiene que inscribirse en bolsa, entonces, y eso es un trámite que, con una cosa y con otra, por lo menos se lleva un mes, bueno, pues estamos tratando de eliminar ese requisito y prever que se puedan apuntar a la bolsa un mes antes para que, en caso de que aquello lo admita, poder empalmar el contrato sin que se afecte, sin que haya una solución de continuidad. Contratos fuera de bolsa, pues ya sabéis los que hay fuera de convenio, los que corresponden a convocatorias de programas subvencionados, FPI, FPU, técnicos, los que, por ejemplo, en Andalucía, los que se refieren a circunstancias de la producción y, por supuesto, los especiales, como los convenios, los del convenio de buques. Aparte de eso, se han conseguido otras facilidades como la de homologación de títulos y la tramitación de documentación relativos a las extranjerías. Bien, eso es recordatorio, no hay más de nuevo que eso que estamos intentando hacer, de eliminar ese mes que hay cuando se puede, pero por daros unas cifras, el número de contratos y consideraciones, es decir, esto es lo que hay, esto es lo que funciona, esto es, a mí me preguntaban hace poco, y está usted satisfecho, pues, ¿cómo va con esto? Hombre, pues, mejor que otros organismos públicos de investigación y peor que otros centros, por supuesto, en eso no soy iluso. Pero con todo y con eso, los contratos que se han formalizado mediante Bolsa, el año pasado, en el 2014, fueron 1.634 y de ellos el 11% fueron extranjeros, es simplemente como anécdota. Los contratados mediante Bolsa hasta el 10 de noviembre este año han sido 1.185, 1.185. Si los extrapolamos al resto de año, salen 1.300 y pico, es decir, salen como algo menos, 300 menos. Los contratos de fuera de convenio en el 2014, el año pasado, fueron 324 y de ellos el 17% con extranjeros, es decir, se emplea más para extranjeros, por lo menos casi un factor 2. Y este año, hasta el 10 de noviembre, los de fuera de convenio han sido 646, que si extrapolamos a todo el año son 748, es decir, notablemente más que antes. Por tanto, estamos viendo dos cosas. Una, que se está contratando más fuera de convenio este año que el año pasado, y dos, que si sumamos la Bolsa y los fueras de convenio del año pasado y de este año, nos encontramos que se está contratando este año un 8% más que el año pasado, a pesar de todos los problemas. Por último, en este apartado, quisiera comentaros algo que también estamos intentando. Es lo que llamamos el nuevo tipo de contratos tipo ERC o ERC type. Y eso es que se estamos negociando con la Dirección General de la Función Pública y Costes de Personal un nuevo límite retributivo que permitiera a aquellos investigadores contratados, no de plantilla, que obtengan un proyecto ERC y que deseen desarrollarlo en el Consejo, con su vínculo temporal o no, que perciban una mayor retribución, puesto que en este tipo de proyectos, por naturaleza, no existirían límites en ese concepto para los investigadores principales. La negociación se centra en una cifra que llega hasta los 100.000 euros anuales, con gastos hasta 130. Eso quiere decir que, me estoy poniendo en un escenario hipotético, hasta un investigador de plantilla puede pedir la excedencia si tiene un ERC y hacerse contratar por su proyecto ERC con esos emolumentes. El problema es que cuando acabe el ERC tendrá que volver a pedir si le dan la entrada, pero puede ser eso. Bien, insisto, eso está en trámite ahora mismo, estamos pendientes de que nos contesten de la Dirección General. Por supuesto, en cualquier caso, es solo un contrato, no es acumulable. Es decir, un Ramón y Cajal que tenga además un ERC no puede tener el Ramón y Cajal y el contrato de ERC. tendrá que decantarse por uno de los dos. Pero lo que sí es cierto es que contratado por el ERC con esos emolumentos, bueno, lo que podrá es desarrollar ese ERC y cualquier otro proyecto que entre dentro de su ámbito de actuación. ¿Digo bien? Así es. con esto acabamos el capítulo de personal y entramos en algunas otras cosas, por ejemplo, el curso de directores y gerentes. Sabéis que en los dos últimos años, el año pasado y este año, pues hemos venido desarrollando varias ediciones del curso de directores y gerentes que venía contemplado, que lo habíamos comprometido en el plan estratégico, en el plan de acción y que se concibía como una medida que contribuía al objetivo uno de los que teníamos, que era el fortalecimiento de la institución y se ha desarrollado, digo, en varias ediciones, en Cataluña, en Andalucía, en Madrid, zona norte, en zona mediterránea y la última ha sido en Valencia, ¿no? Ha sido en Mediterránea, me parece que sí. Tres módulos, tenían los cursos, el primero de carácter institucional, el segundo destinado a proporcionar los conocimientos, capacidades y habilidades prácticas y el tercero dedicado a los gerentes para hacer un plan de gestión. A ver, yo tengo que decir que mi visión, hablando con muchos de vosotros y con los gerentes, es que el curso ha ido ganando de más en más solera y de más en más aceptación y últimamente nos han llegado los resultados de una encuesta de este mismo mes, una encuesta de 113 gerentes. Para los gerentes el curso era obligatorio, para los directores era voluntario, los gerentes han ido en número de 117 y solo ha habido seis que no han podido ir y dos que han podido ir de estos seis, dos han podido ir a algún módulo, pero no a todos. calificando distintos aspectos de estos cursos por los gerentes de uno a cinco, cinco excelente, uno muy malo, pues hay una satisfacción de tres y pico sobre cinco en casi todo, excepto, por ejemplo, en disponibilidad de recursos humanos, que la nota es de dos con cuatro, algo que no nos extraña, en comunicación con otras gerencias del ámbito, que es entre dos y dos con dos, dos con uno, y relación con el Mineco, en, no me acuerdo de alguna otra cosa que había, pero bueno, por encima de la media se valoraba muy bien la reposición de tesorería, la tramitación de gasto, las relaciones con la dirección de los centros. En general, la actuación, hay una valoración positiva de actuación económica de la Secretaría General, y eso que he dicho, y en recursos humanos, pues lo que concierne a nóminas y contratación temporal, en obras, la contratación de obras y servicios, y en informática, pues hay una valoración muy buena del correo. En general, hay una valoración muy positiva de las jornadas y de la atención recibida en general por todos desde la ORGC, pero baja, es decir, señalan una crítica, igual que señalan una buena atención de los, de los, de toda la ORGC, señalan que hay una, una falta de coordinación, hay un bajo grado de coordinación en muchos aspectos. De los 134 directores invitados acudieron 98 a todas las sesiones y 79, 98, a alguna de las sesiones, 79 a todas, es decir, se les pudo hacer la valoración de la asistencia a 79, a 79 de ellas. A ver, yo creo que es, la valoración es absolutamente positiva y para aprovechar la dinámica abierta y las expectativas generadas, pues la SEGE, la Secretaría General está trabajando en una nueva edición del curso con nuevo formato y contenido que a partir de la experiencia esta, pues avance un paso más en todo lo que se refiere a la fortalecimiento institucional y en la profesionalidad de los responsables, directores y gerentes. Relacionado con esto, curso de formación para investigadores recién ingresados, hemos organizado un curso de formación para científicos titulares en general y hoy día para investigadores recién ingresados, la mayor parte son científicos titulares, pero también esto se puede aplicar a investigadores o profesores que vengan de fuera. El objetivo es transmitir los conocimientos básicos que todo funcionario público en general y funcionario del Consejo debe tener, por supuesto, sobre el marco jurídico y sobre las especificidades de esta casa y de su organización. Esto es un viejo proyecto. Yo recuerdo de mis reencarnaciones anteriores que siempre hablábamos que sería bueno que la gente al entrar tuviera una información un poco pormenorizada en forma de curso o de lo que fuera. Bueno, pues lo que pretendemos es abordarlo. El curso sería tendría una duración de una semana con dos partes, una que se centre en el marco general de actuación, aspectos básicos de organización y régimen jurídico de la Unión Europea, la Constitución Española, la Administración y la segunda parte más extensa dedicada a la gestión del sistema de I+.D y al funcionamiento interno del Consejo, que sepan dónde hay que ir para hacer tal cosa o qué tales cosas se pueden hacer. Las clases se impartirían por funcionarios de la Organización Central según su ámbito de trabajo concreto. No se trata de abrumar a los destinatarios con nociones de derecho y administración, sino de transmitir la idea que muchas veces no la conocen, no la perciben y nadie se lo cuenta, ya que el Consejo opera en un marco jurídico dado que nos gustará o no nos gustará, pero es el que es y de esa manera que queden ubicados en ese marco a través de una serie de conocimientos básicos y esenciales. Bien, entramos ahora en un punto que sé que estáis esperando, que es el comentario sobre los problemas derivados de la contratación generalizada de bienes y servicios. Sabéis que la centralización de la contratación impuesta por la CORA, de la CORA también tenéis conocimiento porque desde que se empezó a hablar de ese palabra hace ya más de año y pico, pues os conté lo que era, lo que se nos podía venir encima y lo que efectivamente pues se nos ha venido encima, pues eso ha encontrado diversas dificultades en el Consejo debido a las peculiaridades del organismo que se derivan tanto de su funcionamiento como de su organización y las disfunciones son diversas según el tipo de servicios o suministros. Sé que tenéis en la cabeza ahora mismo dos, una viajes y otra informática, son cuatro, viajes informática, pero también los contratos de limpieza, vigilancia, servicios auxiliares, comunicaciones y servicios postales. Todo eso está centralizado desde, se empezó a centralizar desde el 1 de enero del 15 y se ha ido añadiendo algunos de estos contratos a lo largo del 15 y del 16. La dificultad principal es que la centralización de las propuestas de pago en el organismo central, en la ORGC, provoca retrasos y entorpece los pagos en los institutos. Somos mucho menos ágiles. Por eso estaba descentralizado. Y además a eso se añade que el incumplimiento por parte de la empresa en algún sitio pues puede generar problemas muy gordos. Todos sabéis que en los años anteriores pues hemos tenido a veces pues huelgas de limpiadoras de tal comunidad porque la empresa no les pagaba lo que fuera. Bueno, pues el problema afortunadamente se restringía a esa comunidad, no a las otras, cada una tenía su contrato. Bueno, pues esto nos puede pasar. Segundo tema es el suministro de combustible, suministro de energía eléctrica. Esto no lo percibís porque os da igual, habéis salido beneficiados. ¿Y por qué habéis salido beneficiados? Porque la licitación está centralizada pero con cargo al presupuesto del consejo. De manera que la licitación se hace y la factura se le pasa al consejo organización central que la paga toda. La paga toda. Y de ahí es imposible ya empezar a desagregar la gasolina que gasta el coche no sé qué del Igeo o de Doñana y generar una factura interna. Eso es imposible. Por lo tanto, ahí pagamos nosotros con lo que eso quiere decir, claro. El tercer problema es el equipamiento informático y la adquisición de equipos. El sistema ordinario es la adquisición de ordenadores y de material por el sistema llamado de agregación que significa que, bueno, se supone que eso da mayores ahorros, se supone que da más ahorros por compras masivas, pero limita absolutamente la capacidad de comprar según la necesidad y obliga muchas veces, y eso lo sabemos, a adquisiciones preventivas. Es decir, tú pides algo ahora y si resulta que hay dos, digamos, dos encargos al año, si acaba de haber un encargo, pues te dice que para seis meses hasta que el tuyo entre en lugar. Bueno, pues eso genera lo que ya sabéis de las adquisiciones preventivas, genera una falta de homogeneidad en los parques informáticos, es decir, problemas todos los que queráis. Excepcionalmente, pues estamos saliendo de los problemas porque, excepcional, voluntariamente, gracias a las gestiones que se han hecho desde la Secretaría General, desde la Secretaría General de Informática, estamos siendo autorizados a comprar equipos destinados a la investigación fuera del concepto de agregación, pero insisto, esto es porque les hemos caído en gracia o porque les, bueno, han querido ante nuestros ruegos, presiones, lo que sea, pero en cualquier momento nos pueden decir que a la fila como todos, por lo tanto, es algo que está ahí colgando. Y el último es el de los viajes. Los viajes, bueno, la problemática es común al resto de la Administración, pero naturalmente incrementada por la cantidad y sobre todo por la especificidad, la singularidad, la rareza de muchas veces nuestros desplazamientos y además la cantidad, estamos hablando de presupuestos en viajes de muchos millones de euros que seguramente son muy superiores a los que tienen algunos ministerios. Ya habéis visto que se están remitiendo las quejas formales a la empresa. O sea, hay un problema que es el de la centralización. Luego hay otro problema sobrevenido que es que además la empresa adjudicataria es un desastre, pero son dos cosas que cuando coinciden pues al final es un desastre. Bien, yo acuso, recibo de dos cartas, una hace dos días, otra hace cuatro días que me habéis mandado algunos, bueno, no, me la han mandado alguno de vosotros pero en nombre de algunos de vosotros cartas de tipo de los abajos firmantes, etcétera, etcétera, en este caso pues yo creo que con medio centenar de directores poniendo en mi conocimiento la gravedad del problema, solicitando mi intervención ante el ministerio y pidiendo información sobre ello, cosa que me parece absolutamente normal. El tema es, lo que pasa es que el tema es objeto de nuestra preocupación y de nuestras gestiones, no desde hace dos días de que me lo he dicho, sino desde hace ya tiempo, desde hace casi dos meses en que entró en vigor esta norma de la Cora. Y además, por si no me, por si no nos hubiéramos dado cuenta de ello, decir que muchos otros directores, pues de forma personal me habían hecho llegar su preocupación desde hace más tiempo sin que fuera necesaria esa carta colectiva. De cualquier forma, sabéis que tanto mi despacho como mi teléfono están abiertos a los directores y a todo el personal y, bueno, y naturalmente muchos de ellos, muchos hacéis uso de ellos sin necesidad de escribir ese tipo de cartas. Bien, de cualquier forma, haciendo extracción de todo ello, lo que importa es el problema o los problemas que se identifican. Son problemas, ya os he dicho, que son externos, que no dependen de nosotros, no dependen de nosotros, pero que nos afectan. El día 16 y el 23 de octubre se os mandó a través de las gerencias unas instrucciones para viajes de parte de la Secretaría General destinadas a minimizar los efectos del problema y a proveer de evidencias del mal funcionamiento ante la Administración General del Estado para propiciar que se cancelara el contrato. La Secretaría General además de esto ya ha tenido reuniones con las subdirecciones que están más o menos concernidas con esto, con la Dirección General de Racionalización y Centralización de Contratos y la Oficina para la Ejecución del CORA, lo que se llama la OPERA, para intentar transmitirles nuestra singularidad y cómo nos afecta solicitar vías de solución. Bueno, aparte de que ha tenido que hacer antes sala y dar codazos con otros que también se quejaban porque esto es generalizado, ya os podéis imaginar que cuando hay muchos que se quejan de lo mismo pueden pasar dos cosas. Si la queja es persistente y profunda pues a lo mejor la miran pero en principio se trata de resistir. Yo he hablado con la Secretaría de Estado del tema y este mismo lunes pasado le envié dos documentos propuestas que generamos aquí, uno sobre viajes y otro sobre informática para que los canalizaran en su negociación con Presidencia y con la Cora y con la Opera y todos estos. Hoy tenía, hoy o mañana creo que tenía alguna reunión con ellos. En esos documentos muy explicitado pero básicamente lo que se propone es que teniendo en cuenta que el presupuesto que manejamos una parte es presupuesto de funcionamiento que viene mayoritariamente de la Administración General del Estado y otra parte es presupuesto de proyectos que también viene de la Administración General del Estado pero se genera externamente pues que esa parte que corresponde a los proyectos en la gestión de los viajes y en la gestión de los equipamientos informáticos lo que correspondiera a esa parte pues que se nos eximiera. Esa es nuestra propuesta. A mí me parece absolutamente lógica, me parece defendible desde el momento en que es unos recursos que aunque vengan por el canal de la Administración porque ya sabemos que es así, pero se puede demostrar perfectamente que son finalistas para unos compromisos que hemos tomado, que habéis tomado. Bueno, esa es nuestra línea de pensamiento y esa es la línea que defendemos y eso es lo que los documentos que le hemos pasado a la SEIDI y en eso estamos. Esa es la situación. Estamos viendo a ver si eso obra para algo pero no que yo sepa esto no va a ser de hoy para mañana. Esto va a haber que insistir seguramente y así está el tema. Siguiente punto es el de ejecución del plan de actuación. El plan de acción o de actuación de cada año, en este caso el del 2015, sabéis que corresponde a lo que dice el plan estratégico del 14 al 17 que tenemos que hacer cada uno de los años 14, 15, 16, 17. El del 15 pues lo pasamos por Consejo Rector de enero de este año y es el que nos sirve de guía a lo largo del año y solemos siempre con la tabla de objetivos y programas que hay definida en el plan de acción pues ver hasta qué punto lo estamos cumpliendo este año y este año ahí lo tenéis en fin estamos por encima del 75% mayormente en casi todas las cosas cerca del 100% pero vamos lo que aparece en verde es lo que consideramos que está que es objetivo alcanzado y lo que aparece en negro que no hay ninguno es que no se ha conseguido y en naranja es que está pues por la mitad del 50% hay solamente dos puntos dos programas que no se han completado que están al 50% uno es el plan de infraestructuras TIC afectado por el tema CORA efectivamente y después la constitución de la unidad de gestión integral de proyectos que si bien no ha podido constituirse como tal como un todo se han identificado y desarrollado hasta el momento los roles de cada una de las unidades integrantes la unidad de proyectos nacionales la unidad de convocatorias el servicio de programas europeos el departamento de posgrado y especialización cada uno ya funciona pero lo que falta es integrarlos y de la integración pues seguramente habrá que afinar el instrumento bastante más esos son los dos proyectos que están más retrasados siguiente punto que os quería comentar es la ejecución presupuestaria y la previsión de cierre algo que también vimos el año pasado por estas fechas correspondiente al 2014 las cifras que manejamos son algo superiores en ese sentido algo mejores que la del 2014 sigue seguimos lo importante es ver que seguimos generando superávit entendiendo superávit como la diferencia entre lo que ingresamos y lo que gastamos ese superávit tener en cuenta que es uno de los componentes que nos sirve para regenerar el remanente de tesorería que recordaréis sobre todo los más veteranos que se fue destrozando desde el 2009 hasta llegar a su mínimo nivel en el 2012 y 2013 y empezamos a regenerar desde finales del 2013 bien pues veis que en el 14 regeneramos tuvimos regeneración en el 15 también hemos aumentado el remanente de 123 a 145 y salvo que me equivoque que es muy fácil que me equivoque yo creo que nos faltan unos 25 o 30 millones para llegar al remanente que tenemos que tener que es el que responde de todos los compromisos pero bueno veis que la senda sigue en alza y en las previsiones para el 16 también hay una generación bien el siguiente punto que quería comentar es anunciaros la aparición en breve de una norma de personal no es nada nuevo pretende ser está contemplado en el plan estratégico y en particular en el plan de acción de este año del 2015 y lo que pretende es recoger en un único texto refundido y de forma integrada todos los aspectos relativos a los derechos y deberes del personal prever las peculiaridades del personal integrar toda la normativa vigente que hasta ahora estaba dispersa en distintas normas y con ello proporcionar un instrumento útil para los gestores para los directores para el personal en general particularmente el científico que podría consultar exactamente qué tengo que hacer o qué derechos tengo qué deberes tengo si yo pido una excedencia si yo quiero pedir una donorem toda esta serie de cosas que estaba disperso y básicamente es eso lo que recoge y está actualizado con todos los aspectos incluido aspectos de ética que también han aparecido por parte del comité de ética pero que también afectan a lo que es la normativa de personal siguiente punto es el catálogo de servicios ya hemos hablado en otras reuniones anteriores del catálogo de servicios que se inició en septiembre del año pasado del 14 y tenía cinco fases hemos concluido la fase 1 y 2 y el proyecto lo que pretende es lograr la ordenación y clasificación de los actuales servicios del consejo para conseguir disponer de un catálogo de prestaciones científico-técnicas con distintos criterios de búsqueda para enseñar al exterior es decir para en todo caso tener un mercado al que podamos atender de una forma pues racional y no solamente eso sino que nos permita tener un sistema homogéneo y básico de costes con un protocolo corporativo para el cálculo la trazabilidad y la gestión de los costes por prestaciones de servicios y esto ya de entrada va buscando algo muy específico si os acordáis bueno los costos que ahora mismo se aplican en los proyectos del H2020 pues bueno es algo en lo que hemos salido pues perjudicados respecto a como lo hacíamos en el FP7 y lo único que se ha conseguido es que nos permitan repercutir los costos de los servicios pero eso solo nos lo permiten si tenemos una estructura un catálogo de servicios serio homogéneo trazable etcétera etcétera entonces como poco nos debería poder servir para eso en este momento hay identificados 954 servicios científico-técnicos 2.207 prestaciones de servicio vinculables a los servicios incluso hay también hasta 534 servicios administrativos el sistema lo que se pretende es que aporte un modelo de costes ya digo con costes elegibles para H2020 y el cálculo pues el registro la validación de los costes comenzó a realizarse en los institutos ya dentro de la fase 3 que es en la que estamos metidos en la que se empezó el 15 de octubre y tenía un plazo de mes y medio no sé si ya ha acabado estará acabando esa fase de cualquier forma a corto y media plazo hay previstas pues acabar con la 3 si no se hemos acabado ya y las otras dos de manera que entre el primer y el segundo trimestre del año que viene completemos ese catálogo de servicios y tengamos un instrumento operativo sobre todo de cara al H2020 y más siguiente punto pues son comentar resultados de convocatorias cerrado ya todo lo que ha sido 2014 podemos comentar cómo nos ha ido el año los resultados de las convocatorias de ERC Plan Nacional Europa etcétera ahí tenéis en primer lugar los ERC los ERC concedidos en el 2014 fueron tres y con eso lo importante es que acumulamos un total de 65 proyectos ERC en el Consejo que han sido concedidos al Consejo si tenemos en cuenta que en España se han concedido 327 hasta la fecha eso nos sitúa en esa cifra mágica del 20% en el que siempre nos situamos y son proyectos ERC pedidos desde el Consejo desarrollados en el Consejo y por qué digo eso pues porque además de estos hay algunos proyectos que han sido pedidos desde la universidad normalmente en los centros mixtos pero se desarrollan en el Consejo es decir cargan en el Consejo para bien o para mal pero cargan en el Consejo si contamos esos son 16 y eso haría un total de 81 proyectos ERC desarrollándose en el o que se han desarrollado en el Consejo y eso nos haría tener un porcentaje del 25% de todos los que se desarrollan o se han desarrollado en España del Plan Nacional el Programa de Retos de Sociedad 2014 pues en el Programa de Retos de Sociedad ahí tenéis varios números interesantes quizá simplemente destacar que de los 1.417 proyectos que se han dado a lo largo de todo el año en retos 243 han sido para el Consejo en número eso es el 17% porque si lo vemos en dinero son 48 con 8 millones de 206 que hace el 22% ya veis de nuevo estamos en torno a ese 20% eso es lo más importante después hay Retos de Colaboración que es poca cantidad pero bueno de cualquier forma es el 20% de nuevo porque son 49 frente a 247 que se han dado y después hay acciones de Programa de Conjunto Internacional y Europa Redes que no vale la pena ni lo comentemos y por último está el I más D de Jóvenes Investigadores aquí se han dado 100 proyectos de los que nos han tocado 33 eso nos sube el porcentaje por encima del número del número mágico es decir ahí hemos conseguido bastante más de lo habitual el 33% Retos de la sociedad quedaros con esas cifras principales el otro gran programa estatal es el de fomento de la investigación científica y técnica en excelencia y en el I más D de excelencia ahí hemos conseguido 160 proyectos de los 1.165 y eso significa el 13,7% de nuevo si lo miramos en dinero son 26 millones de 111 o sea el 23,5% entonces fijaros que el dinero es menos en excelencia el dinero puesto un juego es menos en excelencia que en retos y eso es una llamada de atención para cada uno de los centros para decir ojo que hay más dinero hay más capacidad más posibilidades en retos y en retos se puede hacer una investigación perfectamente básica si se quiere y hay más capacidad allí lo otro son redes de excelencia y los explora sabéis que los explora es una cantidad pequeña pero ahí también hay que sacar un poquito de pecho porque de los 96 que se han dado 25 son del consejo ahí hemos conseguido un 26% claro que la tasa de éxito de los presentados por el consejo solo llega al 16% pero es muy grande porque en la explora normalmente estamos entre el 5 y el 8% de los que se presentan de cada institución en nuestro caso pues hemos tenido un éxito del 16% más cosas del plan nacional yo no sé si es plan nacional o no pero resultados del Severo Ochoa sabéis que en el Severo Ochoa en el 14 hubo un centro más del consejo y además en el 15 hemos obtenido tres nuevas concesiones del label Severo Ochoa como nuevos el ICMAP materiales de Barcelona y el CRAJ recerca agrogerómica en Barcelona y de nuevo otra vez el de matemáticas pero a todos los efectos es un nuevo Severo Ochoa porque no no por repetir tenía ninguna prolongación por lo tanto lo que tenemos hasta el momento son 11 concesiones de Severo Ochoa para 10 centros Severo Ochoa de un total son 23 Severos Ochoas que hay reconocidos en España es decir es algo menos del 50% pero yo creo que está que está bien y además me consta que algunos algún otro centro algunos otros centros del consejo han quedado razonablemente bien calificados de cara bueno en esta convocatoria por lo tanto yo creo que son buenos candidatos además tenemos un María Maestu de los 7 u 8 que se han dado 7 u 8 que se han dado que son sabéis son de la mitad de la cuantía por último siempre dentro de estos resultados el programa estatal de promoción del talento y su empleabilidad Ramones y Cajales 40 contratos son los que nos hemos llevado de los 1199 que ha puesto en juego el ministerio nos ha dado todo lo que hemos pedido hemos pedido 40 porque habéis pedido 40 y de hecho de los 40 no se han llenado más que 34 ha habido 6 que no se han podido llenar no ha habido candidatos no ha habido no ha habido matching entre las ofertas y las demandas en formación Juan de la Cierva nos hemos llevado 47 47 contratos de los 225 que ha puesto en juego el ministerio de nuevo eso es el 20,9% en incorporación Juan de la Cierva nos hemos llevado 61 contratos del total de 225 puestos en juego por el ministerio eso es el 22,7% y lo que hemos salido bastante bien es en técnicos de apoyo donde el ministerio ha puesto 161 en juego y nos hemos llevado la mitad 81 por último resultados europeos aunque todavía no está no está acabado cerrado ya está pero no está acabado el séptimo programa marco bueno ya sabemos todos los números porque lo único que falta es algunos proyectos que están todavía desarrollándose y ahí tenéis algunas algunas cifras que yo creo que son interesantes en el séptimo programa marco finalmente hemos estado trabajando en 723 proyectos por 263 millones y eso hace un valor medio un importe medio de cada proyecto de 364.000 euros en el H2020 que ha empezado muy bien mucho mejor que el el FP7 el FP7 empezó suavemente después al final la verdad es que obtuvimos muy buenos resultados pero de entrada iba poco a poco el H2020 de entrada ha ido muy bien espero que no pase ahora al revés y hasta el momento en estos casi dos años que llevamos pues hay 124 proyectos por no 149 proyectos por valor de 63 y pico millones y eso hace un promedio por proyecto de 427 millones lo que significa no son comparables uno con otro vaya de entrada no lo quiero comparar pero si uno quiere hacer el ratio pues parece que ahora en el importe por la financiación media por proyecto es un 10% mayor ahora transferencia de tecnología decir que a 30 de octubre se han presentado 108 patentes en el año de ellas 31 ante la oficina de patentes a una oficina de patentes internacional en Europa 23 en Estados Unidos 4 en Francia en Corea y hemos desestimado por primera vez sabéis que es el procedimiento que ahora seguimos es el hacer una valoración previa de si vale la pena o no vale la pena embarcarnos en todo el proceso que es time consuming y es gasto de bueno patentar cualquier cosa que se nos presente y por eso se han desestimado 42 propuestas algo que creo que ha estado bien porque no ha perjudicado en absoluto la cifra sino más bien en todo caso ligeramente un poco más a la alza la cifra de las patentes definitivamente admitidas vía PCT que en el caso de este año y hasta ahora pues son 85 en que es algo más que el año pasado las licencias de patentes se mantendrán aunque se incrementará notablemente el número total de objetos licenciados el know-how las especies vegetales etcétera el número de contratos vigentes vigentes hasta la fecha de 31 de octubre es de 4.724 por un total de 30,6 millones esos son los vigentes algunos han arrancado hace dos años o incluso hasta hace tres años pero si nos fijamos en los firmados exclusivamente en este año 15 y hasta esa fecha son 1.130 por un importe de 20,4 millones a ver si los que hemos firmado este año es por 20,4 millones y los de todo el periodo es por 30 yo creo que es un buen síntoma de que efectivamente esto pudiera estar despegando aunque esto hay que analizarlo con más cuidado por último hablar de las CBT hemos creado hasta el 31 de octubre 7 nuevas EBT y esperamos alcanzar la cifra de 10 nuevas a final de año que está por encima de lo comprometido en el plan estratégico y además algunas de estas ideas de empresas han sido premiadas la Caixa Impulse nos ha premiado tres ha premiado vuestras no son nuestras tres propuestas de EBT la cuarta convocatoria también de Repsol de las 19 propuestas seleccionadas bueno 10 procedían del Consejo había 249 presentadas 19 seleccionadas y esas 19 10 eran del Consejo después tenéis ahí una serie de premios distinciones aniversarios bueno pues por deciros corriendo Luz Alberto de Cuenca ha sido nombrado presidente de la patronato de la Biblioteca Nacional también ha tenido el premio nacional de poesía que más ha habido ahí no sé si está por orden o no sí el Antonio Baesteros de Catálisis ha sido nombrado académico de farmacia la medalla de honor de la CRUE al Consejo ya os dije que nos la habían concedido y nos la han nos la han dado con presencia del presidente de la CRUE del ministro etcétera el premio periodístico al departamento de comunicación del Consejo por parte de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión los 75 años celebración de los 75 años de la editorial del Consejo los 40 años de creación del ICP de Catálisis y los 25 de su traslado al campus de la autónoma también los 25 años del Instituto de Tecnología Química la medalla de honor del 2015 otorgado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando a la Residencia de Estudiantes lo digo porque lo tenía apuntado no porque te vea a ti Alicia después hemos obtenido los premios a la mejor patente y el mejor plan de empresa de EBT y mejor idea tecnológica en el de Madrid más D la feria de tecnología de nanotecnología de Tokio el Consejo recibió el premio internacional del Business Matching Award la colección Biblioteca de Historia de la Editorial FESIC ha sido premiada con el premio a la mejor colección en los decimoctavos premios nacionales de ediciones universitarias hay dos centros del Consejo del País Vasco los dos centros que tenemos en el País Vasco que han sido galardonados con el label BERC BASC Excellence Research Center que viene a ser como el Severo Ochoa en cantidad de dinero es decir les dan una cantidad de dinero muy fuerte durante los próximos cuatro años me parece igual y por último el Latíndex del Centro de Humanidades y Ciencias Sociales ha tenido el premio Ligi Comité de Ética bien la apuesta del Consejo de sabéis por la consolidación de una cultura institucional de integridad es firme y decidida y no es nueva se viene se viene arrastrando bueno pues desde desde la constitución del Comité de Ética que fue en el año me parece que en el año 11 sí en el año 11 bien deciros que ha habido alguna alguna reestructuración del Comité para hacer que la Secretaría en vez de ser elegida como hasta ahora se hacía que recaiga siempre en el titular del Departamento de Ética Departamento que va a tener como principal como principal objetivo bueno apoyar al Comité de Ética y además decidos que además de esas modificaciones de las normas y de la modificación del reglamento pues se han hecho otra serie de cosas en el marco de esa apuesta firme sabéis que existía un código de buenas prácticas científicas que precisamente es del año 11 pero después se han hecho una guía de buenas prácticas para la publicación y se ha hecho un manual de conflictos de interés esto es muy reciente del consejo deciros que el consejo es el único miembro español de la European Network of Research Integrity Office y si os movéis por ahí sabréis habréis visto que el tema de la integridad es un tema que preocupa y mucho hasta el punto que en el consejo de competitividad último del 5 de noviembre pues el consil generó un borrador que verá la luz la próxima semana seguramente sobre la declaración de integridad científica que proponga la Unión Europea nosotros además de esta actividad en Río pues hemos estado trabajando en el marco de Science Europe y yo mismo hace tres semanas presenté las siete razones los saving reasons to care about integrity en el World Science Forum de Budapest y también anunciaros que en los próximos días y coordinadamente firmados conjuntamente con la COSTE y con la CRUE es decir con el conjunto de las universidades y los centros de investigación pues daremos a conocer una declaración nacional sobre integridad contrato de gestión y con esto acabo esta primera parte os recuerdo ya estuvimos hablando largo y tendido del contrato de gestión en julio recuerdo que el contrato es un acuerdo entre dos partes en un caso el Consejo y en otro caso la administración formada por el Mineco y el Minap que el contrato comprendía cuatro grandes marcos institucional estratégico operativo de gestión y de responsabilidad que en el contrato se contemplaban una serie de compromisos que se definían o se contemplaban también unos compromisos por parte del Consejo que bueno estaban muy relacionados con algo que estamos acostumbrados a hacer que es la PCO o parecido a la PCO son unos indicadores de producción unas normas esenciales de personal se ponían en juego o se solicitaban unos recursos presupuestarios y económicos y os dije que el 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 Mineco y estamos hablando me parece que primeros de julio que estaba después de varias discusiones estaba muy convencido y que ya el que faltaba por convencer y no era poco era el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas bien pues no os voy a insistir más en el contenido deciros que en el 6 de julio todavía no estaba completo continuamos en el mes de julio pues las discusiones en el buen sentido la palabra con con el Ministerio con la Secretaría de Estado sobre todo en lo que se refiere a los recursos económicos solicitados o sea esquematizando nosotros nos comprometíamos a unos resultados y por otro lado lo que pedíamos era un compromiso de recursos económicos y de recursos humanos bien pues la versión final quedó pulida y de asatisfacción del Mineco el 30 de julio el 30 de julio ya está pulida y ahí en recursos económicos que fueron lo que nos llevó la mayor discusión durante ese último mes incluso un poco más finalmente se plantea se acepta insisto por parte del Mineco se acepta un incremento progresivo y consolidable que en cuatro años supone un 22% de aumento de las transferencias ministeriales repartido la gran discusión fue cómo se repartía eso ya podéis imaginar que hombre la situación ideal aunque no sería aceptable es que ese 22% lo queríamos el primer año y los demás años el 0% y la situación pues que por el otro lado por el que me gustaría más sería el 0% los tres primeros años y el 22 al final bueno pues eso quedó en un 17% para el 16 un 39% para el 17 un 25% para el 18 y un 19% para el 19 insisto eso es como quedó el documento aceptado por 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 Mineco Seidi los recursos humanos tuvieron alguna discusión pero no tanta por supuesto planteaban una tasa de reposición que partía del 100% en el 15 que estamos teniendo que es el 100% y incrementos del 10% cada año es decir 110 el 16 120 el 17 130 el 18 etc bien así están las cosas esa es la versión de 30 de julio verano por medio a finales de septiembre se insiste en la necesidad de que el documento bueno se procese a través de la instancia que supone el ministerio de hacienda pero al parecer y esto os lo cuento en el marco de la transparencia que siempre he procurado que esté presente en todas nuestras reuniones y por eso pues os ruego que tengáis la confidencialidad que vosotros mismos penséis que hay que tener pero os digo que al parecer no resulta conveniente que entre en el ministerio de hacienda porque el ministerio de hacienda está fajándose discutiendo el proyecto de agencia presentado por el Minico Seidi entonces pues primero uno la teoría es que primero uno y luego el otro porque los dos lo que van a servir va a ser para hacerse sombra uno a otro bueno no es una situación que a mí me guste pero bueno la entiendo a primeros de octubre se insiste en procesar y entonces nos deja claro que el orden de procesamiento es ante mi ante el ministerio de hacienda es primero la agencia y cuando esté la agencia aprobada el segundo el contrato de gestión finalmente pues después de varios dimes y diretes se acuerda que no cuando la agencia esté aprobada sino cuando la agencia salga de la esfera del ministerio de hacienda la agencia una vez aprobada o discutida o reformada o lo que fuera por el ministerio de hacienda tiene que pasar a consejo de estado y después ya pasaría a consejo de ministros boletín etcétera etcétera entonces la idea nuestra era decir bueno pues en cuanto salga de hacienda que ya hemos liberado hacienda de esa preocupación pasemos nosotros y eso se acordó efectivamente el procesar el contrato de gestión en cuanto pasara a consejo de estado y ahí tengo que haceros un inciso el inciso corresponde a algo que también conocéis a primeros de octubre se produce la publicación de la ley de régimen jurídica del sector público que produce inquietud entre el personal por cuanto establece aparentemente que van a dejar de existir las agencias y algunos lo sabéis algunos hacen interpretaciones por su cuenta más o menos interesadas en algunos casos y expanden el rumor de que eso significa que volveremos a un régimen de intervención previa de inquisición etcétera otros males semejantes el mismo 6 de octubre es decir los tres o cuatro días después de hablar con su secretario la secretaria de estado con su gabinete y después de analizar el tema en profundidad con la secretaria general pues se envió una carta a los centros tranquilizándolos y diciéndoles con toda clase de explicaciones que por un lado la norma aprobada por las cortes no contenía la propuesta del consejo que pretendía nos parecía muy conveniente que pretendía una disposición específica que salvaguardara nuestra especialísima posición en lo que es en la administración eso no lo integró finalmente pero sí sacó una disposición adicional cuarta de la ley que preserva nuestras especificidades de gestión ojo siempre que mantengamos nuestra actual situación de equilibrio financiero es decir mientras nuestros gastos no sean mayores que nuestros ingresos en términos anuales algo que parece obvio que cada uno en su casa procura que sea así pero que aquí no se ha no se ha producido en algunas en algunas anualidades y esto es importante porque es la condición para que podamos agarrarnos a esa disposición adicional cuarta y es una de las condiciones que figura en nuestro contrato de gestión es decir nuestro compromiso a que nunca sean mayores los gastos que los ingresos de cualquier forma la ley establece si es cierto que suprime la figura de las agencias pero preserva las peculiaridades de gestión de lo que fuera de las agencias y seguramente pues nos daría otro nombre ahí hay un par de nombres que dice no sé cuáles son autoridad administrativa independiente o bueno cualquiera no lo sé cualquiera de estos pero a mí lo del nombre es lo que menos no importa si me cambian el nombre pero me dejan el contenido ya me da igual y de cualquier forma hay un año o sea hasta primeros de octubre del 16 para bueno pues para que entre en vigor la ley y luego tres años para adaptarse es decir que hay hay una augura temporal para efectivamente poder seguir con nuestras negociaciones de cualquier forma o sea si queréis puestos en Ramón Palenzo quiere decir que tendríamos hasta un año para obtener todo lo que pudiéramos obtener en cuanto a peculiaridades de gestión de la mano del contrato de gestión o de lo que fuera a mí me gustaría que el contrato de gestión quedara quedara establecido en esta legislatura y así así se lo he manifestado en un par de veces al ministro este ante la última vez mi preocupación que le manifesté el pasado 23 de octubre en un desayuno que tuvo aquí en Madrid el comisario Carlos Moedas desayuno en el que le presentó el ministro y yo tuve ocasión de decirle que en fin que me preocupaba que esto no nos empujara lo bastante y tal pues en público y en la presentación sin que viniera a cuenta vamos sin que viniera a cuenta porque tenía que presentar a Moedas pues dijo que en las próximas semanas pues se aprobaría la agencia y el contrato de gestión del consejo lo que sí sé hay dos cosas por un lado indicios favorables indicios favorables pues mira hay un indicio favorable muy importante y es que en la ley de presupuestos del 16 aparecen los recursos económicos que corresponden a ese primer año de nuestro aumento aparece eso y recursos humanos también hay porque esos aparecen en el presupuesto del Ministerio de la Secretaría de Estado eso da una cierta tranquilidad aunque no toda y mucho menos insisto ya puede aparecer eso pero si luego no tenemos el contrato de gestión pues Hacienda se lo embolsará o lo que fuera sabemos que a partir del 1 de noviembre finalmente la subsecretaría ha metido la ventanilla del Ministerio de Administraciones Públicas en concreto la subsecretaría en Pilar Platero el contrato de gestión y nos consta que bueno que inmediatamente se ha distribuido por algunas direcciones y subdirecciones pues para informe nos consta que muchos de los informes ya se han emitido y quedan algunos más de cualquier forma yo insisto siempre que puedo en recordar al Mineco que el tema hay que gestionarlo más política que administrativamente y así está la situación así está la situación y yo aquí yo aquí pararía este primer bloque y le pediría a Alicia que os contara el tema de la voluntad